Los directivos de los planteles educativos se muestran expectantes ante la conclusión a la cual llegaron el día anterior en esta importante reunión para de tal manera conocer el número real de los menores sin cupo escolar y poder implementar estrategias que permitan brindar la educación para todos. La verdad que nosotros estamos muy expectantes, la reunión ayer fue muy fluida. Primero decirle a la comunidad que no sabemos o no se ha determinado en el momento el número de estudiantes que están por fuera del servicio educativo. Asimismo, se asegura que por parte del Ministerio de Educación poca atención se ha tenido desde hace un par de años para centrar su mirada en el departamento y aumentar la planta de docentes. Bueno, hay que decir que desde el 2018 el Ministerio de Educación Nacional no aprueba planta de personal adicional para el departamento norte de Santander. En este momento tenemos más de 6 mil estudiantes con la planta del 2018, o sea, menos docentes, mucho más estudiantes con la misma planta de personal. La intención nuestra es, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía Municipal, la Gobernación del Departamento Norte de Santander, las Secretarías de Educación Municipal y Departamental y el Cuerpo Representativo del Norte de Santander, senadores y representantes, podamos ir a Bogotá al Ministerio de Educación Nacional y se pueda establecer con la Ministra de Educación una urgencia manifiesta en el tema de estudiantes que están por fuera del servicio educativo y en especialmente de migrantes venezolanos para poderlos atender con una planta de personal temporal en el departamento norte de Santander. Entonces ya es una petición formal que tenemos los rectores, la asociación en especial, como estrategia para poder solventar las situaciones que se vienen presentando. Se espera por lo pronto por llegar hasta el Ministerio para que se centre su mirada en esta importante población que requiere de soluciones óptimas para las comunidades estudiantiles de Ocaña y la región.